...donde ha nacido la etapa de hoy, decimotercera de la Vuelta Ciclista a España. Y alegría por todo lo alto, con un Alberto Fernández, natural de la zona, como líder. Ahí le tiene, en medio de la tuna femenina que saludó con canciones la presencia del campeón. Como siempre, gran animación en el control de firmas. Y pasaron, por ese control de firma, un total de 86 corredores. A lo largo de la etapa, dos serían nuevas bajas. El acto protocolario del corte de cinta para iniciar la salida neutralizada por las calles de Aguilar de Campó. Y para recorrer esta etapa de 188 kilómetros de distancia. Con viento, con frío y con nieve a la salida. Ahí tienen el perfil. Dos puertos puntuables de tercera categoría. El alto del pantano, nada más iniciarse la etapa. Y el pontón, más después, uno de primera, el terrible, la subida terrible a los lagos de Inol. Y hemos dicho los lagos de Inol, porque ha sido un chiste que se ha venido repitiendo desde que comenzó la vuelta. Un chiste fácil que no ha tenido su aprobación en esta décimo tercera etapa. No han sido los lagos de Inol, sino, como decía Antolín García, en el directo, los lagos de Marino Alejarreta. Se inicia ya la subida al alto del pantano, puntuable de tercera categoría. Mucho frío. Cantidad de agua. Y, sin embargo, muchísimos espectadores a lo largo de la ruta. No precisamente en este punto, sino en los estratégicos de la subida a los diferentes puertos. Muy cerca ya de la cima, de Marra a Liberti, que cruza el primero. Y, a continuación, Laguía y Yáñez. Después del alto del pantano, tratan de fugarse un grupo de cinco hombres. Ocaña, Leguilus, Van Vindesbergen, Bortolotto y Janiszewski. Llegan a alcanzar 15 segundos de ventaja, pero marchan sin demasiada fe. Vean la distancia que consiguieron alcanzar respecto al pelotón. Y son rápidamente absorbidos. En el kilómetro 30 está situada la meta volante de Cervera del Pisuerga. Mucha animación en las aceras y los aficionados entusiasmados con la hazaña de Alberto Fernández. Y otra vez, Sabino Angoitia se adelanta a Gorsens y a de Jonqueré, que trataba de preparar la entrada de su compañero del Teca. Nos vamos hacia Aguardo, con agua y frío en abundancia. Antonio Coll se une a los Albelda, Ibáñez, Vila Mayor, etc. Y tiene que abandonar la carrera. Sin muchos agobios, se apunta el sprint especial de la Villa Valentina, el Teca de Jonqueré, ganador de la etapa de ayer. Camino ya de Riaño, abandona Cupery. La Vuelta ha perdido ya, como decíamos al principio, 16 hombres. En el kilómetro 73, se van del pelotón Rudy Pebenash, del Tongo, y Carlos Machín, del Hueso. Luchan contra la lluvia y el frío, y empiezan a poner distancia entre sus ruedas traseras y el pelotón. Minuto y medio, dos minutos, tres y medio, hasta alcanzar una ventaja máxima de ocho minutos y medio. Tras ellos, saltan Saroni, Cuelli y Viñerón, pero pronto el pelotón les da caza y siguen todos juntos a los fugados. Y Riaño, control de habituallamiento. En solitario, cruzan Pebenash y Machín, y son aprovisionados en marcha. La ventaja es, en estos momentos, de tres minutos, quince segundos. Y vamos ya hacia el segundo puerto de la carrera, en la etapa de hoy. El pontón, situado en el kilómetro 121. Paradójicamente, y a medida que nos acercamos a Asturias, mejora ostensiblemente el tiempo. Ello está coincidiendo ya con un más fluido pedaleo, y en la cima, Machín y Pebenash, por este orden, sacan ya una diferencia de cinco minutos, cincuenta segundos. Se lanzan a tumba abierta hacia Cangas de Onís. Mientras, en el pontón, la guía suma otro punto para su reinado de la montaña, y encabeza al gran pelotón. Por los impresionantes parajes del desfiladero de los Bellos, bordeando el altosella, los fugados siguen sumando segundos a su favor. A pesar del pinchazo que sufre Rudy Pebenash, Machín baja su ritmo para esperar a su compañero de escapada, que cambia rapidísimamente la rueda trasera. Entramos en Asturias, y relevándose perfectamente, se van a presentar los dos escapados. Este es el momento del nuevo contacto entre Machín y Pebenash. Se van a presentar, decíamos, en la primera capital de España, en Cangas de Onís. En la meta volante allí establecida, Carlos Machín pasa en cabeza con una ligera ventaja sobre Pebenash. Continúan juntos hacia Covadonga, y en el sprint especial de la Riera, la diferencia entre los de cabeza y el pelotón desciende a siete minutos y medio. Ahí cruza el pelotón, camino de la Riera, y en Covadonga empieza la verdadera ascensión a los lagos. Doce kilómetros de tremenda pendiente que los fugados afrontan ahora con cinco minutos y medio de ventaja. Faltan diez kilómetros para la cima, y en el pelotón empiezan a ocurrir cosas. Ahí cruzan Machín y Pebenash, y vean a Marino Lejarreta, como de marra, soberbiamente, quedándose solo en cabeza, y yendo en busca de los fugados. Por arriba también ocurren cosas. Machín abandona definitivamente a Pebenash, completamente agotado, e intenta el final de la escalada en solitario. Pero Marino Lejarreta es un auténtico cohete, sube como una flecha, sin levantarse del sillín. Hinole, Alberto Fernández, Gorospe y Pedro Muñoz reaccionan y saltan en busca de Marino. Carlos Machín ve descender su ventaja sobre Marino Lejarreta, pero aún intenta lo imposible. El gesto de sufrimiento es suficientemente expresivo. El español del Alphalum, fortísimo, está irresistible. Primero dobla a Pebenash, totalmente agotado, y a pocos centenares de metros de la meta, dobla a Carlos Machín de esta manera. Alberto Fernández, Gorospe, Pedro Muñoz, etc., luchan unos metros más atrás para mantener sus posiciones en la general. Mientras tanto, del otro grupo a Enol, mientras Marino cruza el primero, el paso de montaña de primera categoría de los lagos de Enol, y se va a presentar solo en la meta en medio del delirio de la multitud. Y por detrás, Enol, que ya se ha juntado a los tres hombres que hemos dictado, ahí le ven, va a dejarles clavados, con un poderío impresionante, este es el momento, y empieza a sumar segundos. Su demarraje ocurrió a pocos metros de la cima. ahí lo tienen, cruzando bajo la palcarta, y entrando segundo en la meta de los lagos de Enol. No hizo falta la foto finish para establecer el ganador en la etapa de hoy. Y esta es la repetición, el tiempo de Marino Lejarreta, cinco horas, cuarenta y cinco minutos, diecisiete segundos. Bien, aquí está, el héroe de la jornada, supo saltar en el momento justo, y a pesar de la ventaja, una gran ventaja, de que le llevaba a Carlos Machín, Marino Lejarreta llegó el primero, y a su vez con una gran ventaja, sobre el segundo a la cima. Por muy pocos segundos, por muy poco espacio de tiempo, no es de nuevo líder. ¿Estás luchando solitario, Marino? Pues sí, estoy luchando, estoy atacando todos los días, desde que empezó la vuelta, conseguí líder, pero luego me lo arrebataron en un abanico, en la que no cuenta demasiado mucho la fuerza, sino que cuenta cómo está hecho el abanico, y de qué hombres tienes a tu favor. Queda mañana otro puerto importante, que es el Pajares, aunque la distancia desde el puerto a León, 60 kilómetros de bajada, puede resultar quizá excesivamente larga. Esta es una etapa de montaña, y después quedan las de Madrid. Es decir, Marino Lejarreta, que lucha solo, puede vestirse de amarillo en Madrid. Pues sí, por eso estoy luchando, y creo que tengo posibilidades, puesto que hoy se ha demostrado que estoy fuerte, y que puedo atacar, y puedo marcharme, ¿no? Hoy el juicio de la etapa lo va a hacer un hombre que ve perfectamente cada uno de los segundos de la etapa. Es nuestro compañero en las tareas informativas, es el Cámara de Televisión Española, Miguel Cañadas. Ese, cuyo nombre ven ustedes al principio, cuando sale la cabecera de presentación del programa. Y es que Miguelín, como le llamamos cariñosamente sus compañeros, ayer ha sido distinguido con el premio naranja de la vuelta por su simpatía, y nosotros le distinguimos porque es una de las mejores cámaras que en estos momentos tiene Televisión Española. Y decíamos que él camina durante toda la etapa al pie de los ciclistas. ¿Cómo se ve una etapa como esta, tan difícil, que termina en un lugar tan difícil como este? Pues no sé qué decir. La verdad es que escribo con esto, ¿sabes? Y no sé qué decir. Ha sido muy bonita, ha sido una etapa maravillosa, sobre todo las bajadas esas del puerto, y luego esta subida aquí, fascinante, vamos. ¿Cómo se ven los esfuerzos de los ciclistas a través de la cámara, Miguel? Eso que los españoles ven, todos los españoles, a través precisamente de este aparato y de cómo lo ve Miguel Cañadas. ¿Qué te digo, Nacho? Bueno, lógicamente él ha dicho una cosa que creo que es importante, que escribe con la máquina, él lo cuenta todo con su cámara y creo que ustedes además están enterando perfectamente bien lo que quiere decir que lo cuenta extraordinariamente bien. Tienen a Marino Lejarreta, ganador de la etapa de hoy, y Alberto Fernández, que conserva su mayor de líder. Ahí está con el de primer español clasificado. Y el hombre de la regularidad, de nuevo Marino Lejarreta. La desolación de Carlos Machín, que no pudo culminar su hazaña, y la alegría, un tanto tensa, de Alberto Fernández con su jersey amarillo. He ahí la clasificación de la etapa. En primer lugar, Marino Lejarreta, 5 horas 45 minutos 17 segundos. A continuación, Bernarinol a 1 minuto 11 segundos. Alberto Fernández, dando tiempo a... ...